Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Hoy les quiero compartir un nuevo tutorial. Vamos a estar realizando una blusa camisera. Este es el dibujo que yo realicé de la camisa. En esta tela de rayas va a ser una camisera con corte princesa, con cuello, pero en la parte del frente, pues no queremos que quede totalmente cerrada, sino que quede un poquito abierta. La manga es a la altura del codo aproximadamente, dependiendo lo que nos dé la tela. Vamos a iniciar desde cero, vamos a hacer el molde base, luego le vamos a transformar. Mi nombre es Estela Moreno y vamos a iniciar la clase del día de hoy. Lo primero que voy a hacer es una línea vertical y acá voy a dejar aproximadamente unos 3 centímetros desde el borde del papel. Vamos a trazar una línea vertical. Esta debe medir el largo total de la blusa. En este caso el largo total es de 75 centímetros. Entonces le vamos a dar un largo de 75 centímetros. Y le voy a dar de una vez 2 de margen para costura en el largo. Voy a escuadrar una primera línea, que sería la línea espalda. punto A, punto de inicio. A partir de ese punto voy a trazar el talle. El talle delantero en este caso es de 50, 52 centímetros. Y a esa altura voy a escuadrar la línea de cintura. También vamos a marcar desde el punto A por la vertical la altura del busto. son 31 centímetros la altura del busto. Aplicamos 31 centímetro y escuadro. y escuadro también la línea del largo de la blusa. Y escuadro también la línea del largo de la blusa. Y escuadro la línea ya con el margen de los 2 centímetros para el ruedo. Por la línea de cintura que es esta. Esta es la línea espalda. La segunda línea es la línea de altura del busto y la tercera es la línea de cintura. Por la línea de cintura y por la línea espalda vamos a marcar cuarta parte de contorno de busto. En este caso el contorno de busto son 111, la cuarta parte son 27.75. Yo lo voy a redondear a 28. ¿Si? Para trabajar con números completos. Esta talla que estoy trabajando es aproximadamente una talla XL. Entonces tenemos talle 52 y contorno de busto 28. Ya tenemos formado acá este rectángulo. Ahora vamos a formar lo que sería el escote base. En este caso la cesta de cuello vamos a darle 7 centímetros. Y por la vertical 9 centímetros. Vamos a unir en curva de esta manera formando el escote base. Desde el punto A por la horizontal vamos a trabajar mitad de ancho de espalda que para este caso son 20 centímetros y medio. ¿Si? Para un total de 41 centímetros de ancho de espalda. Voy a escuadrar esta línea. La voy a escuadrar hasta la altura del busto. Lo voy a hacer con lápiz porque esta es una línea guía. Y ahora desde este punto le vamos a dar caída de hombro 3 centímetros. Estos 3 centímetros son estándar. Unimos la caída de hombro con el nacimiento cuello hombro. O sea este punto. Recuerden aquí la caída de 3. Desde la esquina del rectángulo hacia abajo vamos a marcar mitad de ancho de espalda más 3. Los 3 centímetros son estándar. Entonces vamos a darle mitad de ancho de espalda 20 centímetros y medio más 3 son 23 y medio. Hasta este punto. Ahora desde la caída de hombro por la línea guía vamos a marcar la mitad de 23.5 que nos da 11.75. Vamos a marcar 11.75. Y desde este punto vamos a entrar 2 centímetros. Aquí entramos 2. Vamos a tomar nuestra regla de sisa o nuestra regla francesa y vamos a unir este punto con el hombro. Y como esta talla es bastante grande la regla no me da entonces lo voy a hacer a pulso. De esta manera. Ya tengo formada la cinta. Ahora vamos a ubicar la pinza de la cintura. Por la línea de busto, por la línea cintura vamos a aplicar mitad de separación de busto que en este caso son 10 centímetros. Para un total de 20 de separación de busto. Voy a unir estos dos puntos y lo voy a llevar hasta el largo de mi blusa. De esta manera. En la cintura vamos a aplicar la pinza. En este caso vamos a aplicar una pinza de 3 centímetros. Entonces vamos a aplicar 1 centímetro y medio a cada lado. Y vamos a unir con la altura del busto. Hacia abajo le vamos a dar un largo a la pinza de 14 centímetros. Y hasta ahí vamos a llevar la pinza. Esta persona tiene detalle 52 centímetros. Detalle delantero. Detalle espalda. Tiene 44 centímetros. O sea que la diferencia son 8 centímetros. Pero como ya les he dicho en otras ocasiones no podemos trabajar con un talle tan grande. En el caso de ella, ella tiene el busto grandecito pero no demasiado. Entonces si yo le coloco esa diferencia de talle. No me va a funcionar para ella porque me va a quedar mucha bolsa en el busto. Y no va a tener con que llenarla. Entonces lo máximo que le vamos a colocar de pinza para ella son 4 centímetros. Entonces vamos a modificar el talle de la espalda. Para el molde de la espalda vamos a hacer una modificación con los 4 centímetros que nos quedan faltando del talle espalda. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar lo que es la cintura. En este caso la cintura son 100 centímetros. La cuarta parte son 25. Más 3 de pinza serían 28 centímetros. Miren, me da exactamente acá al costado. Si usted está trabajando una talla plus y esta medida de la cintura le da más afuera, no pasa nada. Usted trabajela hasta donde le dé la medida. No tiene que ser desde esta línea para adentro. Puede ser que la medida se le salga un poco. Ahora voy a trabajar la cadera. La cadera me dice que son 120. La cuarta parte son 30 centímetros. Entonces vamos a aplicar los 30 centímetros. Hasta este punto. Y uniremos con el costado. ¿Si? Aquí ya tendríamos el básico para este caso. Vamos. Vamos a hacer lo siguiente. La primera, la primera parte que vamos a modificar es acá. Ella quiere que la blusa le quede curva. Le gustan así de esa manera. Entonces vamos a subir 7 centímetros en el costado. y vamos a llevar en curva hasta la línea de la pinza. ¿Si? Hasta este punto. Vamos a dejar este patrón así y vamos a hacer el posterior. Para trabajar nuestro posterior vamos a trazar una línea vertical. Y vamos a escuadrar una horizontal que sería la línea de espacio. Aquí colocamos punto A, punto de inicio. En el posterior lo vamos a trabajar con un nuevo talle. O sea, les había dicho que el posterior tenía 44. Pero como le quitamos 4. Solamente le dimos una pinza de 4 en el delantero. Entonces le vamos a sumar el posterior. Le vamos a sumar 4 centímetros. Entonces serían 48 centímetros de talle posterior. 48 centímetros. Y vamos a escuadrar la línea de cintura. Y por la línea de cintura y por la línea de espalda vamos a aplicar cuarta parte de control de busto que son 28 centímetros. Unimos. Y ya tendríamos el rectángulo. Con un talle de 48 por cuarta de busto que son 28 centímetros. Para el escote base vamos a trabajar cesta de cuello, que en este caso son 7, por la línea espalda. Y hacia abajo vamos a trabajar 2 centímetros y medio. Y unimos con curva de esta manera. Desde el punto A por la horizontal, mitad de ancho de espalda. En este caso son 20 centímetros y medio para 41 de ancho de espalda. Escuadro. Y vamos a darle caída de hombro 3 centímetros. También lo mismo que el delantero. Lo uno con el nacimiento cuello-hombro de esta manera. Por el costado vamos a darle mitad de ancho de espalda, que son 20 centímetros y medio, más 3, 23 y medio. Hasta acá. Lo mismo que en el delantero, 23.5. Desde la caída de hombro hacia abajo, vamos a aplicar la mitad de esta medida. O sea, la mitad de 23.5. Serían 11.75. Y aquí vamos a entrar medio centímetro. Unimos. Y hacia abajo. Podemos trabajar con la regla o si no nos alcanza, como les había dicho, a mano alzada. Aquí en la cintura vamos a hallar la mitad. Y vamos a ubicar la pinza. Entonces la mitad serían 14 centímetros. Vamos a aplicar los 14. Por acá. Y esta pinza la vamos a llevar 2 centímetros por debajo de la cisa. Entonces voy a aplicar, a medir 2 centímetros debajo de la cisa. Y hasta aquí voy a escuadrar esta línea. Así. Lo voy a hacer con lápiz. Ahora unimos estos dos puntos hasta esta línea. Acá nos falta darle el largo a nuestra blusa. Vamos a medir en el delantero cuánto mide desde la cintura hacia el largo. Nos mide 25 centímetros. Entonces vamos a tomar esa medida y la vamos a aplicar en el posterior. 25 centímetros. Y escuadramos. Por esta línea vamos a aplicar cuarta parte de contorno de cadera. En este caso son 30 centímetros. 30 centímetros. Y en la cintura, cuarta parte de cintura más 3 de pinza. Entonces recuerdan que nos dio exactamente aquí en el costado. Nos dio cuarta parte de cintura 25 más 3 de pinza 28. Aquí vamos a trabajar la pinza. Que son 1.5 a cada lado. Y damos forma a nuestra pinza. Aquí no la vamos a llevar hasta abajo. Sino que le vamos a dar una pinza de 14 centímetros para esta talla. Y hasta ahí vamos a llevar la pinza. Y hacia abajo unimos en recta. Para compensar, ya yo en un video que les hice de cómo solucionar la diferencia de talles cuando es demasiado grande. Yo les había enseñado la modificación. Entonces como son 4 centímetros, entonces lo que vamos a hacer es que en este punto vamos a trabajar una pinza aquí en la cintura. Vamos a trabajar una pinza de 2 centímetros. Tampoco le vamos a poner una pinza de 4 centímetros porque es demasiado en la espalda. Para compensar un poco la diferencia de talles. Entonces le hacemos una pinza en esta parte desde la cintura hacia arriba. Marqué 2 centímetros. Y aquí hacemos nuestra pinza. Para que el talle no nos vaya a quedar demasiado largo en el posterior. Ahí estamos recuperando un poco. Listo. Si dejamos la brusa de esta manera se nos va a montar un poquito acá. Entonces esos 2 centímetros que le quitamos al talle se los vamos a agregar al largo. Vean aquí. Y en el costado le vamos a subir 7 centímetros como le subimos en el delantero. Hasta aquí. Hasta donde está la pinza vamos a llevarlo así. Así. Y hacia el costado lo vamos a llevar en curva. Si. Tratamos de que aquí nos quede la curvita bien bonita que no nos quede tanto. Y aquí recortamos. Aquí en el hombro le vamos a subir 2 centímetros para el traslado de hombro y en el delantero se los vamos a quitar. Aquí. 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 Aquí tenemos ya el posterior con su modificación en el talle. Aquí. 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 Vamos a tomar el delantero. Entonces aquí lo que hago es retirar primeramente los 2 centímetros. Lo voy a marcar. Y esto lo vamos a quitar. Bueno. Continuamos con la modificación del delantero. Aquí para el monte le vamos a dar un centímetro y medio. Vamos a agregar un centímetro y medio. paralelo a la línea del frente. Ya teniendo este centímetro y medio. Ahora vamos a entrar acá en este punto. Vamos a entrar 3 centímetros. Entramos desde la nueva línea. Desde esta. Entramos 3 centímetros. Me da por acá. y vamos a ubicar el escote. Entonces yo lo voy a ubicar más o menos 2 centímetros por encima de la altura del busto. 2 centímetros acá. Y hasta ahí voy a llevar esta línea en una semicurva. En una semicurva. En una semicurva. De esta manera. ¿Sí? Esto va a hacer que la blusa quede un poquito abierta en el escote. Voy a recortar por acá por el largo. Y toda esta parte. Toda esta parte se nos va a ir. Toda esta parte. Voy a cerrar la pinza del costado. Y vamos a corregir. El costado. Corregimos. Corregimos. Y voy a recortar. El costado ya corregido. Nos falta algo. Supremamente importante. Y es la pinza. De la sisa. Entonces voy a marcar una pinza encisa. De. Puede ser de. Un centímetro. Y medio. Ya tenemos ahí nuestra pinza de sisa. Antes de cerrar la pinza de la sisa. Vamos a. A darle forma. Aquí. A. Al corte. Al corte que va. Hacia. Hacia. Hacia el hombro. Perdón. Hacia la sisa. El corte princesa. Entonces ubicamos la regla. Y llevamos el corte hasta el sitio deseado. Normalmente me gusta llevarlo hasta la mitad de la sisa. Aquí en este punto podemos darle un pequeño asentamiento. Si queremos. O también lo podemos dejar de esta manera. A mi me gusta hacerle un asentamiento acá. De imperio. A. A diez centímetros. Entonces me voy a salir medio centímetro. Para que vaya a la misma distancia. O sea. De centímetro y medio. A la parte. A la misma distancia. A la misma distancia. entonces toda esta pinza la vamos a retirar en este punto me voy a asegurar de que el costado coincida de que los costados coincidan esto es muy importante aquí por lo menos me fui un poquito más con el marcador necesitamos que los costados coincidan perfectamente ya que te estoy segura de que los costados coinciden ahora sí voy a eliminar la pinza toda esta pinza que acabamos de realizar la vamos a retirar retiramos la pinza y el patrón nos debe quedar de esta manera ahora voy a cerrar la pinza de cinta que es más fácil cerrarla cuando ya abrimos por acá corrijo las pizas si es que se me deforma un poco y ahora voy a cortar por acá por el frente quitando esta parte que hicimos de revoque acá vamos por el escote quitamos acá los dos centímetros en el hombro y por la tira y acá hacemos el corte separando la parte del frente del costadillo listo de esta manera aquí vamos a redondear el busto para que no nos quede un una curva un ángulo mejor y pasa algo que cuando hacemos esto si medimos acá en ocasiones nos va a hacer falta aquí en esta partecita lo que podemos hacer es quitarle acá un poquitico o si es mucho le colocamos acá en el costado pero aquí verifico y ahí me queda muy bien listo ya tenemos nuestros patrones debemos sacar acá una una botonera que esa va sobrepuesta la vamos a sacar de tres centímetros entonces vamos a marcar acá marcamos tres centímetros paralelos a la línea del centro hasta la línea del busto la llevamos en recta y hacia arriba la hacemos en una semicurva como hicimos acá por fuera y vamos a sacar a sacar esta pieza la vamos a sacar en un papel de la línea del centro y así tenemos que sacar esta parte esta es una botonera que va sobrepuesta tenemos delantero y posterior vamos a tomar la medida de las cizas para realizar nuestra manga voy a fijar acá con una cinta para tomar la medida de las cizas 23 centímetros me da la ciza delantera y la ciza de la espalda 27, 23 y 27 para una ciza de 50 centímetros total tomo un papel y lo doblo vamos a sacar una manga de largo de 30 centímetros con el borde del papel voy a escuadrar la primera línea la segunda línea que es el largo aquí 30 centímetros le voy a dar una altura de copa de 11 centímetros voy a trazar una línea aquí en este punto voy a salirme 3 centímetros y desde este punto voy a marcar mitad de ciza menos 3 entonces la mitad de ciza son 25 menos 3 serían 22 hasta este punto 22 ahora voy a trazar esta línea luego voy a hallar las cuartas partes aquí por acá divido esta medida en cuatro partes iguales en esta primera voy a subirme un centímetro y en esta última voy a bajar un centímetro luego tomo la regla de esta manera voy a unir este punto con este y este el del centro nunca lo movemos siempre lo dejamos tal cual volteo mi regla de esta manera y unimos los puntos de abajo ahora por la línea que acabamos de trazar vamos a medir los 25 centímetros que son la mitad de la ciza esto lo hacemos para que la ciza nos quede exactamente a la medida y aquí me da 25 si me da medio centímetro antes de la medida que hice inicialmente por acá le voy a dar un contorno de mangas de 36 la mitad serían 18 y voy a unir con una semicurva leve aquí voy a trazar una línea a la mitad de esta medida para diferenciar el delanteo del posterior voy a recortar y corto por la línea roja inicialmente para el delantero debo quitarle esta parte entonces este sería mi delantero y este sería mi espalda listo y aquí tenemos nuestra manga ahora vamos a pasar al corte aquí lo que estoy haciendo es cortar el borde de la tela ayudándome por la línea de la raya de la tela porque este borde tiende a fruncir un poco la tela vamos a tomar el delantero y vamos a ubicarlo aquí en el borde de la tela también el costadillo lo ubicamos bien vamos a colocar alfileres y aquí en el frente vamos a dejar un centímetro de margen de costura y en el cuello también vamos a dejar un centímetro hombro un centímetro y también bueno por todos lados vamos a dejar centímetros de costura en la parte de abajo no porque ya habíamos dejado dos para el dobladillo cuando hicimos el patrón vamos a recortar también por esta parte mientras tanto les recuerdo que la tela que estoy utilizando es una seda estudio pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de tela para camisa o blusa camisera puede ser una papelina puede ser una bengalina camisera puede ser un crepé bueno hay muchas telas que se pueden utilizar para este tipo de prendas aquí ya estoy enfrentando el costadillo con el delantero para tenerlo listo y pasar a la máquina luego vamos a doblar la tela de esta manera y aquí voy a colocar la parte del posterior aquí en el centro donde hice la pinza me va a quedar ahí un poquito salida la tela pero no pasa nada si ustedes quieren le pueden hacer corte en la espalda yo como son rayas no le quise dejar en esta parte no le quise dejar costura aquí estoy marcando las pinzas con el punzón para luego marcarlas con lápiz con una greda bueno con lo que ustedes trabajen marcamos las pinzas y luego pasamos a sacar lo que es la botonera a eso también le vamos a dejar margen de costura de un centímetro por todos lados menos en el largo a la blusa en el costado les aconsejo que le dejen un centímetro y medio de margen de costura a dos pasamos a recortar todo en el próximo video estaremos compartiendo la confección de la blusa así que esté atento suscríbase al canal o a la página para que pueda recibir notificación cuando subamos el video próximo que es la confección aquí acomode la manga el centro de la manga es importante la línea del centro ubicarla con la línea de la raya para que quede a hilo de tela aquí estoy dando un poquito más de largo a la manga ya que la tela me dio para agregarle un poco hago piquete en el centro y también en la parte del delantero para que quede señalizado aquí tenemos ya nuestra blusa lista para pasar a la máquina aquí tenemos el posterior aquí tenemos marcada la pinza y este es el delantero lo primero que vamos a hacer es unir el costadillo con la parte del centro luego vamos a hacer las pinzas y luego vamos a colocar lo que es la pieza del monte aquí yo entretele con una entretela color negro esta es una entretela poliéster es licradita o sea que si la tela tiene un poquito de expandes también va a estirar con la tela y aquí tenemos la manga el cuello lo vamos a dejar para el final cuando ya tengamos la blusa armada vamos a medir el cuello y vamos a cortarlo vamos a proceder a la máquina vamos a ver